hola hola gente es bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer otro pequeño vídeo ya para irnos ya para despedirnos para irnos a nuestra casita así que estamos con todos los powers listos para irnos a la casa el teléfono acá y qué y 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 con manana bueno antes espero que les guste comenten, compartan, suscribanse ahí donde ven este video buenas noches acá ya nos despedimos en este video y que Dios los bendiga en esta hermosa noche feliz noche no se olviden de darle like al video comenten, compartan, suscribanse y nos vemos en otro video buenas noches